Bueno queridos amigos, ¿cómo andan? Acá estamos con el David Juan y con su burrito Apoloño Vamos a proceder a tirarle la boca Bueno, sabemos que hay muchos interesados que quieren aprender el método que hice yo Que es un método de rondana Ahora voy a proceder a tirarlo y luego cuando le vaya a sacar Voy a explicar cómo hacen para armar la rondana Apoloño, bien, Apoloño, bien Bueno, terminamos con el paciente Duro, que era para allá de María Qué fuerza tenían las carretillas del burrito Pero bueno, ahí quedó tirado, aprendió Ya también el amigo Juan aprendió cómo tirar la boca Espero que le sirva para el futuro Y bueno, espero que a ustedes también le sirva para el futuro Para poder tirar la boca a sus caballos Un agradecimiento de Apoloño también Y de Apoloño también A Brian Que ya va a empezar a no estar siempre aguantando presión en la boca Apoloño seguro, ya hacía un tiempito que venía trabajando de freno Y estaba acostumbrado que se recargaba la boca y mantenía una fuerza Entonces estaba seguro, ya estaba acostumbrado a ese dolor que le genera, ¿verdad? El estar todo el tiempo trancado en el freno, como decimos nosotros Miren a veces qué hizo el Manuel Y bueno, ahora lo hicimos el tiempo en la boca, ahora por tres días va a quedar, tres, cuatro días, no sé cuánto le va a dar Juan Lo va a tener con puñado de sal en la boca y dejar que refresque y que cure, porque ven El machuca de encima del bocado de cuero, ven como queda Entonces, lo que van a hacer ahora, la sal lo ayuda a curar Esa llave que se le hace Y entre cuatro días ya puede atarle la boca y empieza a trabajar despacito Siempre con la mano suave Y bueno, así quedó la tirada de boca Espero que le sirva No se olviden Espectacular Gracias Brian Ya que estamos Socriba así, ya tiene la campanita, ¿sabes?